Ahora. Ya lo comentábamos, a esta hora habla el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en el minuto. ...educación en el país es de 70 mil millones de dólares, y lo que costaría eso es 40 millones de dólares, y además sería en régimen. Eso es decir, al año 2026. Al año 2026 podría costar hipotéticamente 40 millones de dólares. Nosotros decimos que si esto parte ahora, porque no todos tendrían derecho al bono inmediatamente, porque está la diferencia entre el sistema municipal y particular subvencionado, que todavía no entra en carrera, y por lo tanto no entrarían inmediatamente, el costo sería muchísimo menor, y si partiera con una gradualidad podríamos estar hablando de un costo inicial de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. ¿Hay optimismo de todas maneras? Nosotros estamos moderadamente optimistas, moderadamente pesimistas, como usted quiera verlo. Bueno, ya el gremio ha estado reunido con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa durante la mañana, ahora se reúne también con el subsecretario, pero entendemos con la ministra Marcela Cubillos para buscar destrabar esta paralización de más de 3, 4 semanas de los profesores a nivel nacional. Vamos a estar muy atentos con los despachos en vivo y en directo desde el Ministerio de Educación con este tema.